Leonardo Silva Revisorio 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 Yo hoy os quería hablar de arte, en concreto de cómo Internet y lo fácil que es ahora compartir y difundir y crear contenido en Internet, está poniendo a prueba la función de los artistas y el propio concepto de arte. En concreto lo que voy a hacer es comparar cuatro movimientos artísticos del siglo XX con la actualidad. Vamos a empezar con una pequeña comparación histórica. Tenemos aquí dos imágenes, una de ellas es la de un sacerdote, un pastor americano en Detroit, conduciendo una misa para que la industria automovilística vuelva a florecer. Es el contexto de la crisis de 2008. Una crisis que aún estamos viviendo y viene aparejada con una crisis democrática. Las elecciones, repetición de elecciones todo el rato, temas como el Brexit. Y esto lo podemos comparar muy fácilmente con un espectro como el de hace 90 años, con la otra foto que tenemos también. En el contexto de la crisis del 2029 estábamos en una gran crisis económica y también en una crisis democrática similar entre dos guerras mundiales. Uno de los factores que también están aquí presentes son la introducción de dos nuevas formas de comunicación, en concreto el cine y la fotografía, que alteran también, y esto es lo que nos interesa para esta charla, alteran cómo los artistas están produciendo su obra. En concreto, los primeros en aprender o en utilizar estas nuevas técnicas son los dadaístas. Tenemos en la imagen un fotomontaje crítico con Hitler, veis que le pone unas monedas, está explorando, el artista es John Herfield, está explorando estas nuevas técnicas de montaje. También son muy reconocibles los collages dadaístas, en los que ya no hace falta ir a la academia de arte a aprender durante años a pintar como Velázquez, sino que cogiendo unas revistas, papel, pegamento y tijeras podemos crear nuestra propia composición y esto vuelve a ser arte. Pero en realidad es una degradación del propio concepto de arte, porque como digo, no hace falta saber pintar exquisitamente. Los surrealistas llevan esta idea a toda la concepción de la sociedad y lo que hacen es degradar todo el espectro político. En concreto ellos dicen que el surrealismo está indefiniblemente asociado a la palabra revolución y que son expertos en la revuelta y quieren sistematizar la confusión del mundo de la realidad. En la imagen tenemos a un surrealista que está supuestamente insultando a un cura. Vemos que está intentando degradar este constructo moral católico imperante en esa época. La foto es de 1926. Si avanzamos en el tiempo tenemos el caso de los situacionistas que cogen este espíritu revolucionario del surrealismo y lo llevan a los años 60. Es una época en la que ya tenemos el cine que está homogenizando toda la sociedad occidental. También tenemos la televisión que está siendo introducida en esa época en todos los hogares de Estados Unidos, en Europa. Vemos aquí una especie de protomeme que dice esta noche espectáculo en casa. Guy Debord, el líder de los situacionistas, habla de la sociedad del espectáculo como es unidireccional y como parte de los poderes hacia el pueblo sin que éste pueda responder. Él quiere romper este constructo mediático y quiere que la gente pueda expresarse. Esta idea de romper este constructo mediático lo llevan a cabo sobre todo un movimiento nacido en los 70 que dura hasta hoy, que es el culture jamming. Una de las formas más básicas es, como vemos, alterar la publicidad, cambiando el mensaje para que la gente y la población pueda tener un espíritu crítico. Otra de las cosas que hacían, en concreto uno de los culture jammers más famosos, Joey Skaggs, era crear noticias falsas. Él se ha dedicado toda su vida, desde que comenzó en el 76, a crear bulos mediáticos que los medios tragaban como verdaderos y daban a la ciudadanía como verdaderos. Haciendo un constructo de la realidad que realmente es falso, porque eso no sucedió. Lo interesante del movimiento culture jammer es que, como digo, dura hasta ahora y en el año 93 un crítico cultural, Mark Derry, teoriza sobre él. En ese año, en Estados Unidos, ya hay un internet incipiente. Entonces, Mark Derry se pregunta en su manifiesto jammer si internet va a poder, primero, romper el oligopolio mediático dando voz a los periodistas ciberpunk, como él les llama, a que puedan publicar sus propias noticias sin estar mediados por una empresa como sería un periódico. Y también se pregunta si en el futuro habrá nódulos, también los llama él así, en los que cada persona puede expresarse. Esto es una comparación obvia con las redes sociales. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase. Vamos a comparar todo esto que hemos visto con la actualidad. En primer lugar, noticias falsas. No hace falta incidir en que estamos en un mundo totalmente sobreinformado y mucha desinformación es falsa. Las noticias falsas rompen este constructo mediático que quería romper Mark Derry, los situacionistas, pero lo hacen de una forma perniciosa, porque realmente lo que crean es generar un clima de crispación política. Hay tanta información que cada persona puede elegir la que mejor se adecua a su modo de ver el mundo, entonces se reafirman esas ideas. Lo que pasa es que se va alejando de la realidad y creyendo que el bando contrario son malas personas o directamente no son personas. Todos habéis conocido los ejemplos de odio, de mensajes de odio, etcétera, que se dan en internet. También vemos cómo esos nódulos de los que hablaba Mark Derry, que son las redes sociales, las vemos en acción. En este caso, tenemos una crítica que hace unos usuarios a McDonald's, en este caso, por promocionar una fiesta que es americana. Los situacionistas se lamentaban en los años 50 de que la escritura automática que habían inventado los surrealistas se había convertido en brainstorming para las empresas y que esto suponía una vacuna contra el virus revolucionario porque los trabajadores ahora se sentían escuchados y, por lo tanto, no iban a protestar. En este caso, podemos decir algo así. Como la gente puede criticar a McDonald's, en este caso, en internet, pues ya esa sensación de queja ya está resuelta, por lo tanto, no hace falta ir a McDonald's a protestar realmente. Lo interesante de estas comunicaciones es que realmente no son revolucionarias. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo unas personas adulan al campo. Este espíritu revolucionario que habían pensado los situacionistas, los culture llamers, realmente queda anulado totalmente. Y, además, también poder relacionarte de forma muy cercana con las empresas de tú a tú. No hace falta que escribas una carta empezando por muy señores míos. Da igual que escribas con faltas de ortografía porque las empresas siempre te van a responder bien, siempre van a tener una carita sonriente con la que responderte. Está ese trato cercano que también supone una vacuna, este virus revolucionario, ¿no? Seguimos para atrás en nuestro repaso. Tenemos aquí un vídeo de una señora que retransmite en directo su sesión de fitness matutino. Hemos visto el caso de la sociedad del espectáculo, de los situacionistas, en las que ellos querían romper esta unidireccionalidad. Está rota con estos ejemplos porque ahora todo el mundo puede retransmitir lo que quiera. El problema es que no retransmiten contenido revolucionario ni deliberación, sino que retransmiten su propio día a día. Reproducen el contenido que los medios de comunicación lanzaban antes. Antes teníamos en forma con Jane Fonda, ahora tenemos en forma con X. Podemos hablar no de una sociedad del espectáculo, sino de una sociedad del microespectáculo de forma paralela. Los surrealistas, como he comentado antes, hablaban de sistematizar la confusión del mundo de la realidad. Este meme que tenemos aquí es original. Todos los que vamos a ver, los que voy a poner a partir de ahora, son memes encontrados sobre todo en Facebook. Y realmente lo que está rompiendo el oligopodio mediático porque desde el franquismo no se ha dado voz desde los medios de comunicación principales durante estos 40 años de democracia al movimiento más franquista que ha estado ahí. Pero Internet sí que les ha brindado una oportunidad de salir a la luz y querer expresarse. Ellos también exigen libertad de expresión. El problema, obviamente, es que de nuevo no es un mensaje revolucionario, sino que es un mensaje contrarrevolucionario. De nuevo, probamos la ingenuidad de estos movimientos revolucionarios del siglo XX. Collatz. Habíamos visto la figura del Collatz de la lista. Aquí tenemos un Collatz con el logo del PP, al expresidente del gobierno Mariano Rajoy. Si cuando vimos esta imagen de Hitler con Monedas tenía un espíritu abiertamente crítico, en este caso no. En este caso tiene un espíritu totalmente adulatorio. Vemos que está rodeado de imágenes positivas. Naturaleza, una virgen, la bandera de España. Entonces, realmente, tampoco hay un espíritu revolucionario, sino que hay un espíritu de enraizarse en el poder. Hay memes para todos los gustos. A estas nuevas formas de arte les tenemos que llamar postarte. Exige un nuevo nombre porque, de nuevo, ya no es una élite artística la que lanza un mensaje, sino que todo el mundo puede hacerlo. Por lo tanto, tenemos que darle un nombre y es postarte. Una de las características más interesantes del postarte es que no es la estética la que define la calidad de la obra de arte, sino que es la ideología. Yo voy a estar de acuerdo con este meme si soy de Ponemos, pero me va a disgustar un montón si soy del PP. Lo mismo ocurre con el meme que hemos visto anteriormente. Hemos hablado de degradación también. Cuando hemos visto esta imagen de Hitler o la propia pantalla de televisión con un mensaje, estábamos degradando el símbolo representado. Este es un meme hecho para las elecciones de 2016, del 26 de julio, en el que vemos un logo que es el de Paypal. Obviamente esto debería ser el logo del PP, pero la persona que lo ha hecho se ha confundido. No ha puesto el logo del PP. ¿Tiene esto un espíritu crítico? No. Directamente es una equivocación. Por lo tanto, esto también pone en cuestión esta énfasis de los culturejammers en alterar la comunicación, como hemos visto con el anuncio de Malboro. ¿Realmente tenemos la capacidad de analizar eso? ¿Realmente nos hacemos preguntas? Pues yo Walter Benjamin en 1935 estableció tres formas de funciones rituales en el arte. La primera era si vemos un cuadro de una virgen en una iglesia, la primera función ritual es la religiosa. Vamos a la iglesia a rezar a esa virgen. En este caso, este meme que os propongo, la primera función ritual, el postarte también tiene funciones rituales exactamente igual, sería la persona que va a la web donde está colgado y la ve. La segunda función ritual que dice Walter Benjamin llega con la ilustración cuando la burguesía ve un énfasis artístico en las obras. Entonces, cogen obras de la iglesia, la llevan al museo para poderlas contemplar de una manera distinta. Ya no hay un espíritu religioso, sino que es un espíritu artístico. En este caso, esta obra de postarte, al yo haberla comisariado para todas vosotras, se trata, aquí estamos realizando esa función museística, por decirlo de alguna manera. La tercera función ritual de la obra de arte viene con la reproducción técnica. Una vez que ya se ha inventado la fotografía, podemos hacer una foto de ese cuadro de esa virgen y nos la podemos poner en nuestra casa, siendo poseedores de la obra de arte. En los memes, obviamente, cada vez que tú lo miras en un dispositivo, tienes una copia de esa obra de arte en tu teléfono o en tu computador. Lo interesante del postarte es que establece una cuarta función ritual y es que, dado que todo el mundo tiene acceso a las mismas herramientas, puede relacionarse haciendo obras de postarte. Antes podíamos hacer una película, pero el espectador no estaba al mismo nivel como para hacer una película. Podía Velázquez pintar un cuadro, pero yo no sé pintar un cuadro como el de Velázquez. Pero ahora, en cambio, sí que puedo tener un meme como este que vemos y una usuaria le pone su cara encima, reivindicándolo de alguna manera. Y además, si esto luego lo cuelga en Facebook, va a tener comentarios de, oh, qué buenos días, qué guapa, no sé qué, enhorabuena, tal. Dentro de todo esto que hemos visto, ¿dónde queda la fusión del artista? Realmente, mi propuesta es que el arte hoy en día o el artista que quiere hacer algo no tiene mucho sentido, dado que hay una ingente cantidad de gente haciendo cosas, de producción. Entonces, ¿dónde queda hacer una producción artística, pretenciosamente artística? Pues yo creo que es relevante. El artista hoy en día lo que tendría que hacer es comisariar toda esta avalancha de obras de postarte para seleccionar las más relevantes y que realmente esas puedan tener un peso histórico. Me gustaría acabar con una reflexión sobre las guerras mundiales que hemos visto al principio. Marshall McLuhan dijo en 1970 que nos íbamos a enfrentar a una tercera guerra mundial sin distinción entre población civil y militar y que iba a ser una guerra de guerrillas de la comunicación. Aquí vemos, como en los ejemplos que hemos visto antes, a un Franco con un corazoncito que está intentando poner la figura de Franco un poco más amable en internet. Entonces, estamos en esta guerra de comunicación, ya estamos en ella, hemos visto cómo ha empezado, lo que no sabemos es cómo va a acabar. Muchas gracias.